¡Bienvenida a la Argentina, Adriana Aguirre! ¡Mirá lo que es una bebé! ¡Es una bebé! ¡Mirá lo que sos, Adriana! Venite acá, mirá lo que sos, Adri. ¿Cómo estás? Estás pedido, estás recién nacida. ¿Vos decís recién parida? Sí, mirá, una bomba divina. ¿No viste que la tendencia de usar zapatillas? Sí, sí, sí. Estás canchera, cómoda. Con rulo, la tendencia. La tendencia, te amo. Muy bien, la tendencia. Convido al divino, yo voy a agarrar mi... Bueno, vamos. Dale, porque voy a agarrar el antojito. ¿Tienes buenos números? Sí, ¿qué tiene? No, está en un momento de renovación total. Mirá, ya la energía de ella. Absolutamente, señora, no se ha equivocado. Mi vida cambió. ¿Así? ¿Por qué se produjo ese cambio, Adri? Pienso que por mí. Fundamentalmente los cambios nacen de uno. Cuando uno tiene ganas, digamos, de... Voy a poner un poco así. Ay, Dios, qué divina. Cuando uno tiene ganas, viste, de... Digamos, de... De renovarse. De reinventarse. Como una de Fénix, así. Como volver a surgir. Sí, sí, sí. No es porque toque fondo, ¿eh? Pero de pronto por ahí, esto que me pasó, este accidente que tuve, esta operación, que, digamos, me agarrara el doctor Furman, que yo lo conozco hace muchísimos años. Por la tienda, a todo el medio artístico. Sí, a toda la farándula, a todos los artistas. Pero que me agarrara y que de pronto me dijera, mirá, esto que ha pasado es un tema significativo. Me lo dijo. Es un tema muy significativo. Es un antes y un después lo que te pasó. Para que no lo dejaras pasar, digo. Que te concentraras en eso que ocurrió. Concentrate en vos. De ahora en más, concentrate en vos. Porque tu cuerpo te está marcando. Claro. Te está diciendo algo. Te está diciendo algo, ¿no? Que a lo mejor tu cabeza con el ritmo con que venías, aceleradísima y mucho trabajo. Yo tenía todo planificado el trabajo de hacer una comedia norteamericana para este año. Y, bueno, para debutar en septiembre en un teatro bastante importante. Y, bueno, por supuesto no se hizo nada. No se hizo nada porque esto pasó el 25 de julio. Entonces la neurosis quiere como controlar todo, ¿viste? Tal día empiezo tal cosa, tal día otra cosa. Y después hay algo, como un orden divino que hace, po, no, mirá. Sí. Y te corta todo. Y te cambia toda la agenda. Pero, y también, digamos, con este cambio físico y llorar del dolor, llorar del dolor, me hizo un clic la cabeza, ¿no? Y me di cuenta que el hombre que tengo a mi lado, porque lo tengo a mi lado. Sí, tu compañero, Ricardo. Mi compañero, con el cual me casé ilegalmente y no lo pienso abandonar nunca en mi vida, y él tampoco a mí, y se preocupó tanto por mí y todo. Un día lo miré y dije, es como mi hermano. En ese proceso de 55 días de dolor, lo miré y le dije, ¿vos sabés que vos sos como mi hermano? Sos como el mejor amigo que tengo, que en mi vida pensé que podía llegar a necesitar tanto. Un vínculo de ese modo. A necesitar tanto, porque estuvo ahí. Firme. Pero todo el tiempo. Entonces le dije, ¿vos tenés noción de que nosotros hace, no sé, como un año que no tenemos sexo? Y me dice, sí, porque no sé, no, 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 porque no sé, no. Porque, viste, si empezamos a buscar por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro, viste, siempre una excusa vas a encontrar. Digo, mirá, Ricardo, yo... ¿Por qué te estoy diciendo todo esto vos? Ay, qué linda sos. Te dieron ganas, no sé. Sí. Este, digo, mirá, este, ¿sabés qué? Yo no, así como vos no me abandonás en este momento, que yo estoy llorando del dolor porque había quedado doblada, y estaba sentada en una silla en mi casa, en el living, porque hasta acostada me dolía. La pasabas mal. Sí. Este, y pasé por todos los 55 días de proceso, de bloqueo, de ozonoterapia, todos los procesos que seguí. Sí, todo lo que había que hacer lo hiciste. Pero listo, buena paciente. Lo último es una operación, ¿no es cierto? Porque tiene sus riesgos. Sí, se agotan todas las instancias previas. Tiene todos sus riesgos. A ver qué pasa antes. En todas esas instancias él me acompañaba. Entonces ahí me di cuenta que más que nada era un compañero de ruta. Y ahí me di cuenta por qué nuestra relación, que se había desgastado, y que cualquier otra pareja, ¿qué hace? La rompe. Sí. Se separa, ¿entendés? Entonces, me di cuenta que íbamos a seguir juntos por siempre, pero sin ser pareja. Claro, claro. Trasciende lo sexual, digamos. Trasciende... Sí, pero yo necesito eso también. Y se lo expliqué claramente. ¿Y él entendió? Sí, porque él también lo necesita. Hay como un nuevo contrato. No es que no lo encuentre en mí, ¿me entendés? Pero no es lo mismo. Claro. O sea, nosotros ya no tenemos ese amor de antes. Esa atracción de... No, no hay pasión, no hay fuego. Bueno, es que es muy complicado también. ¿Cuántos es que están juntos, Adri? Cumplimos el 28 de noviembre, 24 años. Claro. Mantener el fuego, la pasión. Digo, es un gran tema en las relaciones, ¿no? Y tal vez lo que vos planteás es muy honesto, esta cosa de que te sigo eligiendo como un compañero, me encanta tu apoyo. No, no lo voy a abandonar. No puedo estar sin vos, pero... ¿Sabés por qué? Ay, me duele un poco la pena. ¿Sabés por qué no lo voy a abandonar? Porque lo que hizo él por mí, que hizo el click en mi cabeza, que yo había pensado en cortar la pareja antes de que esto pasara, antes de que esto pasara, todo esto que hizo por mí habla de buena persona, de compañero. Sí, del amor que tiene por vos también, ¿no? Sí, pero un amor más fraternal, ¿se entiende? Sí, 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 se entiende, sí. Que yo lo necesito, obviamente, porque tengo una familia así, chiquitita. Mi mamá, que tiene 95 para 96. Mi hermano, que vive afuera, en el exterior, 20 años en Londres, y ahora está con Hulep, bueno, con una empresa en Brasil, en San Pablo. Y mi hermana, que vive en Rosario prácticamente y de pronto en Adrogué y así va y viene. Sí, es tu familia elegida, es tu amor, es tu compañero. Y él es mi compañero, pero mi compañero de ruta. Sí, se entiende perfecto. Pero no mi amante. Y yo necesito eso. Y digamos que el contrato... Bueno, cualquier persona lo necesita. Comparten el mismo techo, siguen durmiendo juntos o duermen en... No, 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 dormimos juntos. No, ya hace rato, no, no, no. ¿En camas separadas ya hace tiempo? No, no, él vive en... Es decir, nosotros tenemos unos departamentos. Unos departamentos. Él vive en Mataderos, en la avenida La Razábal. ¿A qué altura? No me tiras. No sé que yo hablo. Qué lindas son. Y vos vivís en otro lugar. Y yo vivo en Barrio Norte, donde siempre. Y vos podés tener novios. Tenemos llaves de todo, porque somos dueños de todo. O sea, yo no le puedo sacar la llave del departamento a él. ¿Él puede entrar cuando él quiere? Y vos podés ir a Mataderos cuando quieras. No, tampoco entro cuando quiero. Yo a Mataderos no voy, porque me resulta lejos, porque no manejo el auto, porque no tengo... No te da ganas, básicamente. Porque estuve en Mar del Plata hace poquito y el auto que tenía mío lo vendí. Sí. Mirá cómo yo vengo cortando. Esto viene en relación de lo que acaba de decir esta señora Piti. Sí. Que hay un nuevo cambio en mi vida, ¿no? Entonces me enganché con esto y por eso te estoy contando todo. Adri, ¿y él puede tener otra relación? ¿No tomé la estaría? ¿Si está con alguna otra chica? No, 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 para nada. Yo, te imaginas que no voy para allá, primero. Él está bastante tiempo allá. ¿Entendés? Pero por ahí nos juntamos en casa, porque tenemos bienes en común. De eso vivimos, porque si viviéramos de la actuación hoy en día, moriríamos de hambre. Viste que está todo muy mal. Está muy complicado. El teatro está complicada la situación económica de este país para todos. Entonces, digamos, si él viene, combinamos, o comemos en casa o vamos a comer afuera. Pueden ir al cine, pueden salir a comer. No, no vamos al cine. Pero ir a comer y todo eso, sí, y hablar de cosas que tienen que ver con negocios y eso. ¿Y volviste a conocer a algún otro caballero? No, no, por ahora no, no, no. Y te agarras acá como diciendo, no, me va a desvencijar. No, ya se pilota, no. Claro, no, te tocaste el cuerpo. Chicos, no, 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 no. Mirá, estoy con muchas ganas. ¿Te imaginas que hace un año? Nada, hace un año que no se ríe al jardín. Cortando alambres con los dientes, ¿me entendés? Y alguna autoayuda o algo así. Ponele. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Bien. A ver, de mejor entretenerse sola. No, pero no me hagan un hombre ahora y me matan. No, 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 porque sabés que lo más importante de una operación de columna es la rehabilitación. Bueno, entonces, me lo dijo bien claro Furman, entre tres y seis meses. Bien. Seis meses se cumplen porque tengo los días contados, mira, ¿eh? Tengo dos meses de operación y cuatro días. Después de la operación es normal, dejamos pasar 23 días, hicimos anticoagulación. Sí. Para lo cual me tuve que internar, me quedé así, porque te tienen que dejar quieta, te levantás solamente para ir al baño, ¿viste? Para que no se te escape un trombo, por las dudas si hay. Sí. ¿Entendés? Entonces, bueno, ahí te quedás. Este no invité a nadie, por supuesto, y bueno, estuve ahí. Pero si te agarra alguien que, digamos, se calienta mucho. Sí, un descuido así. No, no, te hace pelota. Te aniquila. No, 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 te aniquila, te aniquila. Así que seis meses esperar. Tranquilita. Tranquila, poniendo la cabeza en otra cosa. Por suerte no me gusta nadie. Bien, mejor. ¿Será por eso? Porque estoy como bloqueada, ¿viste? La libido está puesta en otro lugar, seguramente. En el trabajo, mucho trabajo en recuperarme fundamentalmente, en la recuperación a través del gimnasio, a través de recuperar la musculatura que la había perdido. Sos una chica que se entrena frecuentemente, siempre, ¿no? Y vos sabés que este tipo de problemas, que cuando vos podés tener un accidente de esta naturaleza, porque yo estaba elongando, no lo voy a hacer acá, hacia adelante y ahí se produce el track. Les pasa mucho a los bailarines, acróbatas, toda la gente que ha hecho baile durante mucho tiempo, qué sé yo, yo me he colgado de las arañas, de todos lados, ¿viste? He hecho caño, aro, de todo, haciendo acrobacia. Entonces se calcifica la columna. Por eso no se podía desinflamar. Es típico de los bailarines. Y bueno, nada, tengo que pensar que mi libido está puesto ahí y en el trabajo. Voy a debutar en el teatro en Mar del Plata, con Torri, con el Mago Black, con un elenco de bailarines, bailarinas. Él es el productor y dueño del teatro, La Campana, un teatro en el cual yo viajé a Mar del Plata, te dije, para vender el auto, para ver la sala. Porque no trabajaba en ese teatro que está en la peatonal Rivadavia desde el 2011. Entonces quería verlo, a ver cómo estaba, ¿viste? Y está muy bien, muy lindo, con muy buenas luces, está bien puesto. Muy bien, fuiste a chequear que esté todo bien. Tenés muchos candidatos por Instagram. ¡Uh, impresionante! Pero vos sabés que tienen muy buenos modales en general. Bien, son educaditos. Son educaditos, porque saben que si no hay otra forma, los bloqueo. Estimada Adriana, me gustaría... No, 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 tampoco tanto, no, no, tanto no. Pero digamos que tienen clase, digamos, como para dirigirse un poco. Y están también los otros que te mandan esas fotos con el miembro bien, este... ¡Ah, te mandan fotos! ¡Mira cómo me pones algo! Exhibido. ¡Ay, Dios! Sí, sí, a los cuales los bloqueo directamente. No, los bloqueo directamente, los bloqueo. Escúchenme ustedes, esos que me siguen por Adriana Aguirre, guión bajo, ¿ok? Olvídense. Aparte es horrible ese tipo de fotos, quiero decirles. No, la mirás porque hace un ratito, ¿no? Y la veo en el momento que la veo. La grandazo, ¿no? ¿La hacés zoom? No. No, no hace falta, te digo. Pues están tomadas tan en primer plano, tan en primer plano. Pero es tan feo, si se dieran cuenta realmente, que una foto de eso es tan feo. Y edades de los caballeros, tenés este target amplio. Un target amplio, sí, de distintas edades, de distintas edades, sí, muy bien. Bueno, él no sé qué edad tiene, se conocen, se aman, se quieren hace tiempo y tiene esto para decirte. Todo tuyo, Ricardo. Hay dos tips importantes, pero el que más recuerdo es el tema de la carne. Come cosas muy veganas, casi veganas. Y un día vino a casa un médico amigo. Él muere y moría por el bife de chorizo. Cuando vio la carne en la mesa, ya se le transformó la cara. Pero cuando agarró los cuchillos, cortó el pedazo de carne y se lo llevó a la boca, pegó un salto. Dice, no, ¿cómo van a hacer eso? Están comiendo un animal muerto. ¿Por qué le produce este ataque cuando alguien está comiendo carne? Y bueno, porque eso... Es sencillo. Bueno, el invitado era el doctor Néstor Tede con su esposa, su novia, digamos, ¿no? Y otra pareja amiga, mi peluquera Jessica, Jessica Cruz. Y que te mando un beso grande de Jessica Leo. Divina Jessica, la quiero mucho. Divina, me he olvidado. De jovencitas nos conocemos cuando hacemos danza jazz. Sí, sí, me dijo, ay, por favor, mandale un beso enorme. Es hermosa. Que te quiere mucho, te quiere mucho. Bueno, y su marido Alberto. Y bueno, yo soy casi vegana hoy por hoy, ¿entendés? Sí, ya nos sentimos cuenta. Sí, 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 viste, por la fibra, por todo, te das cuenta. Y no me gusta que se coma carne en casa. No me gusta que se fume en casa. No me gusta que se tome alcohol en mi casa, por ejemplo. Mucho menos droga ni nada. Bueno, no, tampoco. Mucho menos. Y jugar, apostar en un casino, ¿qué querés? Tampoco me gusta el juego. Tampoco me gusta que jueguen. Adri, me hacés reír mucho, 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 mucho. Espero que el Año Nuevo te reciba con los mejores augurios en lo personal, en lo emocional, que puedas estrenar tu caderita, pero ahora quietita, ¿eh? Buen Año Nuevo. Un placer tenerte como siempre. Ese aplauso para Adriana, que la amamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!